El Instituto Universitario de La Paz se encuentra celebrando con la comunidad universitaria su aniversario número 32, gracias a que desde 1987 inició su labor para generar desarrollo por medio de la educación. Este aniversario 32 para Unipaz es un proyecto significativo, creo que hemos ido consolidando una institución de educación superior que responde y obedece a las necesidades de su territorio, que genera desarrollo, porque no solamente es la formación que hacemos a los estudiantes y a los profesores que lo formamos, sino también a nuestros egresados que están vinculados o que se vinculan de manera transitoria con los diferentes proyectos de investigación y proyectos que hacemos en términos generales. El rector de Unipaz, Óscar Orlando Porras, expresa que de estos 32 años de vida universitaria se debe al aporte profesional de cada estudiante y docente que ha hecho parte de este proceso, compromiso y pasión que convierten a la región del Magdalena Medio en un territorio de paz. La presencia de Unipaz en el territorio se valida con sus resultados, hoy es una institución que tiene dos programas acreditados de alta calidad, la única institución en Santander que tiene el programa de ingeniería agroindustrial acreditado de alta calidad en el departamento, la única institución que tiene licenciatura en artes acreditado en el departamento. Estos logros son importantes no solo para el departamento de Santander sino para el país porque es desde el territorio, desde la apuesta de territorio, estamos buscando una nueva sociedad, una nueva sociedad de colombianos incluyentes, capaces de abrir el diálogo. A través de las diferentes plataformas digitales del Instituto Universitario de la Paz, los estudiantes y docentes se podrán enterar de las actividades que realizará la universidad para conmemorar su aniversario número 32. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!